Desde que yo le conozco, siento que todo ha cambiado Si voy a tener atención, pues tengo a Cristo a mi lado A través de ser reído, muchas veces he llorado Hoy vivo a los cuatro vientos, he jamás que abandonado Él ha sido mi amigo, ante aquella lluvia fría Y ante el mar entra el tío, ante aquella que te ría Él ha sido mentira, para el corazón te río Por eso es por una cosa, que te amo Te amo, porque te amaste primero, yo te amo Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Tu voz de ser reído, fue por mí Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Tu voz de ser reído, fue por mí Desde que yo le conozco, puedo vivir confiado Aunque en el valle de sobra, por su peña o de su mano No te viene para alguno, pues conmigo está el Mesía Con su mano medio formando un salito en la vida Lo que pasó en el armario, entregando a mí su vida Él murió en aquel madero, resucitó hasta el día Con su mano traslada, su espalda golpeada Una vez un casado, con su sangre detrabada Hoy de acuerdo a la ropina, que en sus pies ya te amaba Te amo, yo te amo Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Tu voz de ser reído, fue por mí Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Tu voz de ser reído, fue por mí Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Sé que le conozco, cuando vivo y confiado Aunque ante el valle de sombra, voy sujeto de su mano No te quema la curro, pues conmigo está el vecino Con su mano medio forma, con su abierto que la vida Aunque paso en el barrio, entregando aquí su vida Él murió en aquel madero, resucitó hasta el día Con su mano traslada, su espalda golpeada Con galleta su casado, con su sangre detrabada Cuando acorre una destina, que su cerebro se acababa Eoh, yo te amo Eoh, hoy que te amo, te arriba yo te amo Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Hoy vivo a la cara de silencio, cuando tu mano te amaba Porque me amaste a ti ya no, yo te acabo Hoy voy a dar a ser silencioso Cuando tu mano clavaba Póngase ya la fue por mí Póngase ya la fue por mí